Música y sonido Amigos, en nombre de todos los que elaboramos el día de hoy en Sonido Latino les damos las más cordiales bienvenidas La semana pasada acabamos la segunda parte de un especial de El Rey de la Contualidad Lo conocen como el Primoro de Puerto Rico y ustedes ya saben que es el cantante Él se estuvo presentando y se presenta hasta mañana desde el día martes hasta el domingo en el gran estelar de la Feria del Hogar y lo tenemos en estos momentos concediendo la primera entrevista por radio y la primera entrevista que salga al aire en directo siendo las 11 y 24 de la noche Vamos a recibir muy cariñosamente a el cantante de los cantantes El Primoro de Puerto Rico el señor Héctor Lavó Héctor, buenas noches Buenas noches, gordito, llenito Somos los bandiditos Amigos, estamos en estos momentos con Héctor Héctor, ¿qué te parece haber ido a Lima luego? Estamos tocando en un lugar que se llama The Red Parrot en Manhattan que es uno de los salones nocturnos más bravos de Nueva York en esos tiempos Cuando estos dos hombres vienen a mí porque les dijeron que yo soy el director musical de Héctor Este es gordo, tipo inordinario Y otro tipo, inca, pelo mojado, indio, indio, indio Y querían conocer a Héctor Héctor era una persona que no quería conocer a nadie Antisocial Y me dijeron a mí Nosotros queríamos llevar a la orquesta de Héctor para la feria de Cali Ah mira, la feria del hogar Auspiciado por el Callao, el municipio de Callao, el alcalde, etc. Yo no lo quería llevar abajo porque Héctor era una persona que si tú le caes bien o caes mal Él te insultaba como un gesto de joder y ofendía Ellos insistieron, bla bla bla, lo llevé para abajo Y ellos me dijeron a mí una cosa que jamás se me olvida Ellos me preguntaron, ¿tú crees que los colombianos quieren a Héctor Labo? Y en ese año viajamos a Colombia 24 veces Ellos me dijeron a mí En el Callao La gente se corta una vena por Héctor Labo Yo nunca he escuchado eso ni de los puertorriqueños Que yo soy puertorriqueño Los peruanos llegaron abajo Héctor abrió la puerta Y trataron de decir lo mismo que me dijeron a mí Y Héctor le paró y lo botó del cuarto Mi gente ¿Qué pasa? Cada semana Ella llega a Nueva York y lo llevo a la oficina de Bafo y Mercado Y Héctor pide una cifra exagerada Para no tener que viajar Y ellos le dan triple lo que él pide Para la banda Aparte de eso me dicen a mí Dame una lista de lo que necesita Porque Héctor Labo Si tú no tenías lo que él quería Él no estaba interesado Consiguieron todo Para ese tipo Para huirme guarachiar Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Vinieron todos ahí Para huirme guarachiar Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Cuando Héctor llega al Perú en el 86 La gente aquí le mostraron un amor Que él no estaba preparado Y Héctor duró siete días en el callao Y cuando llega para atrás Cuando Héctor llega para atrás Él me dice a mí Te perdiste el mejor viaje de nosotros Y Perú le ha devuelto A Héctor Labo Y me ha dado un reconocimiento Que ya yo creía Que no existía tanta fuerza En mí Pero aquí me han revivido Esto ha sido La inyección fantástica Perú me inyectaste